Hola, ¿cómo está Don Wilmer? Hermano en Cristo. Pero bien, hoy vengo a introducirme a usted. Lo siento bastante que está pasando con la vida natural en este mundo como sabemos, ¿no? Pero bien, ahora les ofrecí hacer porque yo voy a hacer para mi desayuno este tipo de extracto. Y estos te voy a mostrar. Ahora, estos son los ingredientes. Simplemente para un extracto. Uno en la mañana, un vaso en la mañana, un vaso en la mañana, un vaso en la mitad del día, un vaso en la noche. Como está muy enferma, entonces necesita tomar tres veces al día este tipo de extractos. Hoy voy a hacer como el extracto. Así, mira, pueden imaginarse. Yo he tenido una manzana bien grande, entonces la he partido. También los limones acaban en grandazos, entonces lo he partido. Entonces, estos son medianos. Bueno, lo voy a usar para mi desayuno, dos. Y esto, he sacado de mi jardín. Bueno, ha sido mediano también, pero está bien. Voy a usar uno. ¿Ya? Inclusive con todas las hojas, la beterraga, voy a pasar por la máquina. Así que empezamos. Dios hará su voluntad. Solo como sabemos hay que tener fe. Ya que los doctores lo han desahuciado, pues, entonces empezamos con esto. Lo que Dios hizo desde el principio. Dios puso los remedios para el humano, para curarse. Entonces, Dios tiene su poder. Puede curar y puede hacer tantas diferencias. Porque la beterraga tiene una función de limpiar el hígado, los pulmones, cualquier cáncer, cualquier tipo de cáncer, útero, etc. Corazón, cabeza, todo, todo, todo. Esto es el mejor. Este tipo de extracto revive al muerto. Es increíble, hermano. Eso he pasado yo porque tengo muchas experiencias. Como les he contado con un señor que tenía cáncer en el kidney, cáncer en el riñón. Ahora está sano. Él dijo, voy a morir, voy a morir. No, Dios no quiso. Pero me dejó hacer mi experimentación y lo hice. Bueno, vamos a hacer hoy este extracto. Voy a bajar la cámara para que puedan observar qué es lo que estoy haciendo. Y después les voy a mostrar estas cosas verdes también ya aparte. Esto voy a hacerle otro, un nuevo para ti. Primero, primero en el momento. Claro que no he tenido jengibre, pero bien, si desean pueden. Cuando ya está un poco mejor, jengibre se puede usar, ajo se puede usar. Pero a este momento vamos a usar todo esto. Ok, ya. Ok, voy a prender mi máquina. Voy a echar esto con todas las ramas. Voy a partir de esa manera. Ya. Voy a prender mi máquina. Ya, ya, ya estoy echando, ya estoy echando. ¿Sí? Bueno, y mirá, este es puro extracto. Esto también. Bien, listo. Bueno, ya hemos hecho el extracto. Y ya está listo el extracto. Ahora. Ahí ya está listo el extracto. Todo está listito. Y esto es lo que se va a dar de tomar a la abuelita en la mañana. Una, un vaso, a mitad del día, un vaso. De esta manera. ¿Sí? No se agrega el agua. Tiene que ser puro, puro, puro extracto. ¿Ya? Esto. Ahí está. Este es el resultado del extracto. No se agrega nada de agua. Y ella tiene que tomar un vaso en la mañana, en el mediodía y para dormir. En 15 días, esto puede hacer mucha, mucha, mucha diferencia. Ya que los doctores no han querido ayudar, pues, entonces ayudemos con nuestra naturaleza, lo que Dios ha permitido para nosotras. Y Él sana. Sabemos eso. Él hace su milagro. Bueno, revivió a Lázaro, curó los leprosos, abrió la vista y este jugo es muy bueno. La remolacha, como digo, la remolacha, la beterraga, zanahoria, limón, manzana. Todos estos tienen las vitaminas y sus antioxidantes. Vitamina C, vitamina A está en la remolacha. Los betacarotenos, eso es el mejor. Limpia los pulmones de los cirroses. Limpia el pulmón del cáncer. Limpia cualquier tipo de cáncer. Esto he hecho para este señor que tenía cáncer. Ya no tenía solución, pero he hecho. Así que tengo experiencia. Tenga fe y dale este extracto a tu mamita. Bendiciones. Yo voy a tomar y en otro video les voy a mostrar cosas verdes. Yo voy a tomar esto. ¡Qué rico! Bendiciones. Vuelvo con el verde. Ya te mando esto. Ahorita te mando.